muy buenas noches a todos bueno de momento bitcoin haciendo lo que tenía que hacer nos hubiera gustado que hiciera otra cosa la verdad aunque eso tampoco es cierto del todo porque queríamos comprar más abajo estamos todos deseando comprar más abajo bueno vamos a ver el movimiento y vamos a ver cuál puede ser la evolución y cuál puede ser el siguiente paso dentro del movimiento en el que está sumergido bitcoin y con él todo el mercado así que comenzamos suscríbete y dale a la campanita si te digo yo que últimamente no doy vamos ni un botón de hoy ni uno pero bueno vamos a ver qué narices pasa con el mercado bueno qué narices no busca ha caído como teníamos la zona de golden pocket de este movimiento ya lo calculamos vale no obstante bueno esto estábamos en euros en 27 mil 800 vamos a dólares antes de que le dé un pasmo a alguien bueno el movimiento en euros estaba bien curioso he obviado he obviado de cierta manera dentro de este movimiento descendente la salida por arriba que tuvo su salida por debajo también ahora bien aquí tengo un poquito es que para tener un toque dos toques atravesamos aquí y bueno no sé si esta línea va a ser válida no va a ser válida de momento como nos coincidía con la zona de más golden pocket y gola voy a dejar ahí porque me interesaban los cuerpos de esta de esta zona aquí hubo este segundo suelo que nos llegó a la parte superior y dije creo que puede ser un buen punto pero no estoy yo muy seguro de que esto haya parado aquí yo no lo veo claro vamos a verlo en dólares porque bueno esto lo tenemos dibujado el otro día o sea no es algo nuevo es algo que ya sabíamos repasamos el movimiento este de todo este movimiento ascendente cuál es el retroceso teníamos aquí el máximo y aquí el mínimo muy bien no venimos del máximo al mínimo y le tiramos nuestro fibonacci pam y tenemos justo el tp1 vale vamos a marcar el tp2 porque cabe la posibilidad de que en un momento dado pudiéramos llegar y si llegamos y hacemos una fiesta como era en la barbacoa esas que vamos a hacer pues geniales vale tp2 el tp2 que nos marca el tp2 no está marcando entre 29 mil 782 y 30 mil 200 vale la parte superior yo siempre que pongo los tp2 os lo digo pero por si acaso lo vuelvo a repetir vamos a quitar fibo porque ahora bueno ahora volveremos a él de cómo los utilizo yo yo los divido en dos vale es decir me puedo venir aquí a mi rectángulo y dibujarle un rectángulo intermedio vale tal que así de tal forma de que la parte superior cuando caigo la parte superior del rectángulo es donde pongo mi compra y cuando subo lo pongo en la parte inferior en este caso siguiente vale la mitad superior vale es en la que yo voy a poner mis compras me como mi compra normalmente compro una aquí puedo comprar otra en el medio está aquí ya está depende de la fuerza de mercado depende de muchas cosas vale qué pasa que aquí tenemos una serie de confluencias cuáles son esas confluencias en primer lugar una línea de tendencia descendente que es una parte porque éste sería digamos los cuerpos vamos a irnos a diario y lo vamos a ver con más claridad vale cuerpo cuerpo aquí atraviesa más o menos cuerpo es más o de la línea que tengo luego ves esta línea de puntitos que aquí esta es la que tenemos que volver a derivar poner en paralelo más o menos algo aproximado podría ser por ahí y es el margen de juego hacia el tp2 e inclusive un poquito más abajo vamos a ver hasta dónde podríamos llegar ya hemos vestido hemos y digo hemos porque creo que lo hemos hecho todo hemos vestido este canal paralelo de triángulo ascendente entonces como triángulo ascendente estaba bien desde aquí desde este movimiento a este entonces era un triángulo ascendente con un poquito pequeño para que se cumpliera vale pero bueno donde todos nos llenamos de esperanza muchas veces y decimos ahí están jugando con nosotros y ya pues sí pero no se ha cumplido ese triángulo que queríamos que rompiese la alza porque bueno ya lo llevamos diciendo unos días que no tenía chicha ni fuerza que todo este volumen estaba descendiendo y que eso no era nada bueno ni que tenía muy mala pinta y efectivamente la mala pinta se ha cumplido se ha cumplido hasta donde tenía que cumplir de momento tp1 bien pero que está pasando que está pasando de momento tenemos un rebote para atrás y qué significa este rebote para atrás pues vamos a medirlo porque yo creo que es bastante interesante o sea tenemos este movimiento descendente cuál sería su retroceso al alza que patrones podemos adivinar de él pues muy sencillo vamos a ponerlo así con este máximo a este mínimo es este movimiento que tiene de momento esta zona que si se cumple y esto vuelve a bajar la proyección es bastante chunga porque porque es un patrón típico de fibo es decir que todo esto mismo que ha caído hace un retroceso a 0 38 y sigue con la misma fuerza hacia abajo decir que nos vendríamos más o menos a esta esta línea de tendencia si se cumple vale si no lo rompemos al alza si lo rompemos al alza pues de momento vamos a la siguiente zona que es golden pocket papapam pam 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 vamos a marcarlo más o menos ahí vamos a cerrarlo bien en su sitio vamos a marcarlo como zona de rebote ese golden pocket cuando cuando es al alza vale si si yo estoy cayendo tengo una cojo una zona una zona de golden pocket que hace pues que rebota hacia arriba en este caso rebota hacia abajo ahora si la pasamos tenemos una zona de resistencia que no está marcando aquí vale pero si podría ya irse al 100% del movimiento es raro vale lo normal es que del jip y al menos rebotase aquí y luego tuviese aquí rebotase aquí y pues hacia arriba vale vamos a dibujarlo porque eso de rebotase aquí rebotase aquí es un poco raro vale lo normal es que ahora haga esto y para que va a dar un poquito tata 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 se venga un trabajo pero aquí aquí es decir lo mismo fuerza este movimiento aquí vale cuatro muy típico ahora si somos capaces de pasar esta línea verde cita que tengo aquí tenemos la siguiente zona que cuál va a ser Pues el Golden Pocket que tiene, vamos a quitar este y ponemos otro, que tiene el movimiento sería traspasar la zona verde, Golden Pocket, apoyarnos aquí, ahora sí traspasarla a la segunda, a la zona de resistencia, apoyarnos en el Golden Pocket y ya ir a la zona de 100% o más, ¿vale? Este sería el segundo, la segunda opción, yo de momento no la veo, ¿vale? Yo esta de momento no la veo, me gustaría verla, ya juro que me gustaría verla, veo más, veo más la posibilidad de que hemos tocado 0,38, que no hay demasiado volumen Y fijaros que ha subido el precio y el volumen ha bajado, blanco y en botella, con lo cual si sube el precio y el volumen baja, ya sabemos que la siguiente debe, en teoría, ser roja Estamos en una hora y media y fijaros en el volumen que hay, vamos a ver qué nos dice el rango horario, nos dice que aquí ganas, lo que se dice ganas, no hay, no hay Impulso, lo que se dice impulso, no hay tampoco, yo no lo veo Con lo cual, lo más probable, lo más probable es que vengamos al TP1 y lo atravesemos, a no ser que podamos hacer otra figura, ¿vale? Hemos dicho, movimiento 1, pam, cumpliendo un patrón de FIBO, que es este, pum, 0,38, pum, sigo con la misma fuerza abajo Movimiento número 2, posible venir otra vez a la zona de Golden Pocket y marcarnos una W, que nos llevaría arriba ¿Vale? Por encima de la zona de rebote Tirando línea de tendencia, quizás justo en la zona de rebote, ya lo, eso no lo sabemos, ¿vale? Es imposible de medir Pero, más o menos, normalmente suele llegar a la misma altura donde había salido el movimiento, este movimiento, estas tres velas Pero no, de momento, no le veo esa pinta Vamos a ver cómo abre el día de mañana, mañana es viernes Es posible que nos dejen un fin de semana muy, 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 muy rojo Y esto puede ser la previa de un fin de semana bastante rojo ¿Por qué tenemos, de momento, una hora? Hemos venido, nos hemos espachurrado aquí abajo Y hemos rebotado Bueno, no es que haya sido un gran rebote, precisamente, ¿no? En cuatro horas tenemos todavía margen para seguir pegando estos botes ¿Veis que ha hecho un bote? Movimiento, bote, movimiento, bote Y tocar el movimiento, puede ser que haga un bote Movimiento, otro bote todavía, un par de botes nos puede quedar, ¿vale? Y ese par de botes nos podría llevar al mínimo del canal Antiguo, el que estábamos siguiendo, ¿vale? El que no queríamos caer Mínimo de todo este canal Para abajo, aquí a la línea Lo que sería nuestro TP2 2 con 2, 2, 2, 3, 2, 3 No sabemos exactamente el punto Yo lo que tengo son las medidas de FIBO Que de momento me las cumple de maravilla Y yo estoy encantado, encantadísimo ¿Por qué? Porque sé dónde comprar y ya sé dónde vender ¿Primera zona de venta? Pues clarísima, clarísima por Movimiento typical Spanish, typical Fibonacci ¿Vale? Que es 0,38 ¡Pum! Primer toque Un trocito vendido ¿Que se baja? Ya lo compraré más abajo Y de todas formas Pues como hablaba ayer con un joven Padawan 75% de liquidez Para estos momentos ¡A tope! ¡A tope! ¡A tope! Hay que pescar Y hay que pescar con dinerito en el bolsillo Cada uno es responsable de Hacer una correcta gestión De su dinerito De su dinerito Eso lo enseñamos también un poquito en el curso Un poquito Tampoco vayas a pensar que No, hombre Se me enseña bien Joder Esto es en cuanto a Bitcoin ¿Vale? La posibilidad que hay Yo apunto a que Yo pienso que va a caer ¿Vale? Pero No es porque No es que lo piense Porque lo quiera pensar O nada Simplemente Es porque Está clarísimo Tenemos una Divergencia Como que brutal O sea Hemos subido Y tenemos aquí tres escalones Que sí Que hemos pasado a la derecha De la línea de medias Y puede empezar a curvar E irse para arriba Sí, pero Si es que no tiene chicha No hay chicha En diario Estamos como locos ¿Vale? Bueno, yo estoy como loco Todavía Todavía puede ser ¿Vale? Todavía puede ser Y Decía Que Después de todos estos cuerpos rojos Que iban Poco a poco Perdiendo fuerza Cada vez son más pequeños Podíamos empezar a hacer algo En condiciones ¿Vale? Salir un poquito De este meollo Es posible Todavía es posible ¿Vale? Pero en diario En diario Porque tenemos aquí Vamos a tirarla Esta línea De tendencia Vamos a hacerla así ¿Vale? Porque Me voy al segundo ¿Vale? Porque me viene de maravilla Para alcanzar ahí Pero bueno Si yo tiro la línea Pura y dura Tal cual ¿Vale? Todavía nos quedaría Un poquito de caída Y ese poquito de caída En diario ¿Vale? Parece que no es nada Pero Si lo trasladamos Aquí Puede ser O un cierre en el TP1 O un toque al TP2 Y subida rápida Podría ser Perfectamente Perfectísimamente ¿Vale? Inclusive Un cierre en el Bueno Un cierre Tendría que estar Por encima del TP2 Para que Esto estuviese Todavía dentro del rango Incluso una pequeña Falsa salida Y esto no está bien Vamos a ponerlo bien Si no lo veis Como no está bien Estaba lloviendo Y eso que estoy cegato Ahora sí está bien Ahora está Más o menos Entonces bueno Habría que verlo Porque todavía tendríamos Este margen Para mañana De que nos haga una línea Hasta aquí Una línea hasta aquí Supondría mañana Un cierre Un cierre ¿Vale? Lo que hagan las mechas Es otra historia En la zona del TP1 Más o menos ¿Vale? A partir de ahí Ya veríamos a ver Qué narices Es lo que Lo que podría hacer Con cualquier tipo De cierre a esa zona Y una mecha Un poco larga Podría haber Puede cumplir En cuatro horas Perfectamente El venirse a la parte Por lo menos Hasta este movimiento Que hemos dicho Hasta esta línea ¿Vale? Con la misma fuerza Con la que ha bajado En cuatro horas Y después Veríamos a ver Más allá de eso Yo no me atrevo A hacer Una Una predicción Ya cada uno Con los datos Que yo os doy Que haga la suya propia Porque El mercado está complicado Está difícil Las cosas como son Vamos a quitar Este canal paralelo Que ya no vale para nada Vamos a quitar Esta línea Que teníamos aquí Tampoco vale para nada Lo que no sé Haces Que haya demasiadas Distracciones Dentro del gráfico Esta la vamos a quitar También Esta línea de tendencia Bastante interesante Que no es la más interesante Vale pero es interesante Estaba pasada Estaba Se ha estado perdiendo O sea que se puede perder Vale Pero bueno De momento parece ser Que se recupera Y eso es un síntoma Bastante decente Vale Es un síntoma Bastante decente ¿Por qué digo Que es importante Pero que no es la más importante Porque hombre Más importante La que viene de aquí Aquí Y que atraviesa Más o menos A esta altura Es así Es importante De las buenas 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 Pero esta es bastante importante Vale Entonces el haberla Traspasado Está muy bien Siempre y cuando No la perdamos Vale Un cierre por debajo de ella No un cierre Sino la confirmación Al día siguiente Vale En velas de una hora O sea de un día Vamos a suponer Que mañana Cerramos Con el cuerpo Por debajo de la vela Si al día siguiente Lo recuperamos No hubiera pasado nada Vale Pero si no lo recuperamos Mal asunto Vale La perderíamos Y perder esa línea de tendencia No sería Nada Pero nada bueno Bien Vamos a ir con más cosas ¿Qué teníamos por ahí? Ethereum Ethereum que habéis preguntado ¿Podemos comprar más abajo? Sí Por supuesto Podemos comprar más abajo De momento Claro La línea de 200 Nos está diciendo cositas Muy bonitas Es posible que pare ahí Vale En los 20-30 Aproximadamente 20-25 20-30 Pero podemos venirnos Al mínimo anterior Por supuesto que sí ¿Por qué? Pues si no hemos podido Superar El máximo Relativo anterior Y estamos perdiendo Fuelle ¿Dónde nos vamos? Al mínimo Relativo anterior Mínimo relativo anterior Está esto empezando A formar A dar demasiados toques A una zona Interesante Interesante Pero bueno Si podemos volver a comprar Más barato Por supuesto Este movimiento ascendente Vamos a verlo De mínimo a máximo Al revés Coño Que no Que no Que no De aquí Aquí Mano Vale Tiene De momento 0.38 Que es el que está perdiendo En diario No sé si lo vamos a poner Aquí en 4 horas No No hay mucho ruido Tenemos un Golden Pocket Vamos a ponerlo Un GP Extraordinario Aquí Vale Vamos a decirle Zona de rebote Igual que hemos hecho En el anterior Y aquí Una zona De Microsoporte Por así decirlo TP1 En toda esta bajada O sea 1866 Es posible Esa compra Vale Y la zona De Golden Pocket No está marcando Entre 2065 Y 1981 Menudo año 1981 Jesús Estaba yo Ese año hice yo La primera comunión Flipas Flipas Y justo Y justo Fijaros como el TP1 Nos marca esta zona Que tenemos De 1366 Que es una zona De soporte Y resistencia Antigua Vale Vamos a marcarlo Por tenerlo marcado Vale Por no perdernos Y saber en que punto Estamos Como TP1 Soporte principal Y como Lo queramos llamar Yo de momento Lo voy a poner Como TP1 Vale En cuanto al movimiento Que nos podía Llevar hacia atrás Yo no quiero decir Que vaya a llegar A 1400 O a 1260 Que es el margen Que nos da el TP1 Hostis Eso sería Telita marinerita Sería Pecata minuta Poder coger Poder coger eso Vale En este movimiento Descendente Que ha hecho Ethereum Vamos a ver Desde el mínimo Hasta ese máximo Vale Que nos da Un TP1 Por arriba Que es justo Además pasando La Esa zona De máximo anterior No sé Sería un TP1 No sería global Sería local Vale Y este TP1 Nos puede coincidir Con todo este movimiento Descendente En algún punto Puede haber alguna Confluencia Importante Vamos a ver Si hay alguna confluencia Por aquí Vamos a meterlos Aquí encima Efectivamente Efectivamente Este TP1 Entra en Golden Pocket ¿Veis que hay una confluencia Con Golden Pocket Aquí? Entonces tiene una zona De confluencia Puede ser un objetivo Bastante Bastante claro En cualquier momento Que se dé la vuelta El mercado ¿Vale? La zona de confluencia Está el centro En 3050 ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí Me parece que está Bien Bueno Eh Y bueno En principio Esta zona de rebote Que hemos marcado Del Golden Pocket Si cae Y rebota hacia arriba Bien Y sigue trabajando Hacia ese TP Que teníamos marcado En En los otros gráficos De Ethereum Y bueno Está bien hacerlo De vez en cuando limpio Para poder ver Vamos a quitar El El Oling One Para poder ver Con más claridad Todo lo que Todo el movimiento Mmm Vamos a poner Porque me está Rayando un poquito Ahí Más o menos Vamos a poner aquí Un rayito En esta Ahí ¿Vale? Y vamos a ponerle Como Un pequeño soporte ¿Vale? Creo que Es más justo Es una zona en realidad Pero bueno Vamos a marcarlo Como una línea Cuando Cuando Creo que podamos Entrar en una zona De compra Zona de soporte Pues muchas veces Marco una línea Para no confundirlo Con la zona de rebote Aunque son diferentes No tienen nada que ver Pero Sí que Empieza ahí Esa zona de Esa zona de soporte Que podríamos ampliar En un rectángulo Hasta la parte de mínimos ¿Vale? Hasta la parte De 1692 1700 Redondeándola Y la línea verde Está en 1849 En 1850 Entonces bueno Vamos a ver Si la zona de rebote Es buena Puede haber alguna Mecha ahí Y puede rebotar Vamos yo Si va a caer A estas zonas Voy a comprar Eso lo tengo claro Bueno es un trocito Y poquito a poco Que luego cae más abajo Pues ya compraremos Un poquito más Pero estos momentos Son para Haber soltado La pasta Y tener un poco De liquidez Y eso que Compré sushi Y me ha jodido El movimiento de hoy Vendí una parte Pero la otra parte No Así que Con Solana estoy igual Vendí una parte Y otra parte No Ahí Pero bueno No me preocupan Porque sé que van a subir Con Matic También tengo una parte Que dentro Ramp No Ramp No lo No lo tengo comprado Estoy esperando Porque posiblemente Puede haber una entrada Pero todavía Todavía no Y está el mercado Pues eso Fijaros como están RLC PERP Perdiendo Un 13% Que bueno Tampoco es Vamos a ponerlo en diario Para no Es que claro Como tiene tan poquito Historial PERP Me interesa Lo estoy siguiendo Y bueno Ya lo dije ayer Porque me interesa Bien la zona de cruce Me interesa Si baja el precio Hasta esta zona O se acerca ¿Vale? Cualquiera Acercarse a la zona De 7 y pico Más o menos 7 y medio Ya puede ser Empezar a comprar Y Y sí que Le meteré un poquito De chicha Porque Es una zona Veis el canal Está clarísimo Aquí lo perdió Enseguida Vino arriba Lo recuperó Se apoyó en él Ahora ha tenido la resistencia Puede ser que Ni siquiera baja de aquí Puede empezar a subir Si el mercado Le acompaña Pero si el mercado No lo acompaña ¿Cómo creemos Que puede pasar? Pues tenemos una zona De compra Bastante maja Y si el mercado Se hunde más Pues no se hundiremos Con él No Si yo tengo dos compras claves Vale Una aquí Y otra aquí En esta línea Que en su momento Fue resistencia Que ahora la vamos a cambiar Le vamos a decir Que es un Soporte A ver si no Tela No es verdad Estoy mintiendo Vale Es un soporte Entonces Compra uno Compra dos Que no llega aquí Pues con lo que rebote Para arriba Compra Si es que llega Bajará ese punto ¿Vale? Que no lo sabemos Engine igual Otra vez para abajo La madre que me parió Que a gusto se quedó Pero fijaros que viene Un cruce dorado ¿Valdrá para algo? O no valdrá para nada ¿Quién sabe dónde? Kusama Igual que sé que varios la tenéis Pues apoyándose en la línea de 50 Pero perdiendo maná Con lo bien que estuvo ayer Lo mal que está hoy Bueno ha habido un momento Que no ha estado Tampoco tan mal ¿Veis? Como arranca el día Hacia arriba Y de repente ha dicho ¡Uuuh! Con Bitcoin Está intentando evitar Ese cruce De la muerte Death Cross Dot y Otas 8% ¿Quién pierde menos? Los largos Que están ganando un poquito FED Un 1.14 FED Felicidades Y los shorts Un ¿Eh? Un 263% Vaya pepinazo Para arriba Los shorts Atentos Atentos Al documento gráfico Porque pueden verse De momento hasta aquí Y meter otro pepinazo Y seguir para abajo Hasta O a lo mejor Les van a pillar en contra Y alguno va a morir Cada uno que haga lo que quiera Si quieres hacer shorts Haz shorts Yo en tiempo de longs No hago shorts Yo ahora mismo no hago shorts Lo tengo muy claro Pares BTC Porcentaje de cambio Vamos a ver ¿Qué nos dice? Bueno Los shorts Que van ganando ICX A tope Ahora en el momento en el que Bitcoin cae Los pares contra el Bitcoin Es en los que Mejor estuviesen posicionados Los que podemos ganar algo ¿No? Entonces bueno ICX PIBX Stork Stork FED Bien contra el Bitcoin Wepower Un 4% Bueno 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 Parece que quieren haceros El vuelta del cruce Que de la muerte Para arriba Y poca leche más El resto Alfa Uy contentos No están muy contentos Con lo contentos que estaban ayer Yo hoy lo están perdiendo Prácticamente Vamos a ver Cómo terminan Loom Polymath 10% Power Ledger Metal Otro 9% Rep Perdiendo completamente Lo de ayer Y además abrazando Mal asunto Los library cage Mierda Enjin Perdiendo mogollón Contra Bitcoin Cuando no debería de ser así De momento Ostras Empezó el día muy bien Pero Se ha dado la vuelta Y Bueno Esperemos que no abrace Al final del día Ya Con la verdad que No lo creo Pero bueno Nunca se ha dado No lo creo No vale Es No lo veo O si lo veo Es lo importante Vale Ehm Guau Me da vuelta atrás A ver si mañana A él puede Puede subir un poquito Abrazando Mal Malfario Vale Esos abrazos No molan Mana No tiene un abrazo Pero tiene Una especie de Super Mega Morning Estar ahí Que como siga bajando Se puede venir otra vez A la línea de 200 Y bueno En definitiva El mercado Mal 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 Rojo 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 Sangre Por todos lados Entonces bueno Vamos a ver Si estos movimientos De Bitcoin Euro Y Bitcoin Dólar Que hemos Estado viendo Se pueden producir Vale Vamos a terminar Aquí con Con el señor Bitcoin A ver que Si bueno Si de alguna forma Pueden sernos favorables Si va a la zona de rebote Podría ser bastante mejor Ehm Ya veríamos después Cuál podría ser La caída Porque Vamos a hacer un supuesto En el que Llegamos al principio De la zona de rebote Y Volvemos Al inicio Tendríamos Un Golden Pocket En esta zona Vale En la zona Por debajo Lo que sería La mecha Que actualmente Estamos teniendo En la velita roja Es decir En el centro Más o menos Más o menos Si llegásemos aquí Podríamos rebotar aquí Seguir O no seguir O seguir para abajo Quien sabe Ander Como bien os estoy diciendo El mercado está Como está Está inestable No hay Mucho interés El volumen Sigue descendiendo Y eso no es bueno No es nada bueno Vale Así que Que ha pasado además Que El mercado de Nikkei Esta mañana Ha abierto fatal Ha arrastrado A mogollón de mercados Como está por cierto El dólar Vamos a ponernos En diario Que lo vemos mejor Abrazando Vela Está bueno Está en la zona De consolidación Aquí Ya veremos Que narices Es lo que hace Pero bajando Y fijaros Que nosotros También bajamos Eso no es bueno ¿Qué más tenemos? Espérate La bolsa En España IBEX 35 Ha bajado Un 2 y pico Eso es una auténtica Barbaridad El DAX 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 Evidentemente Lo tenemos En la D Ha bajado Otro 1.73 Eso es otra barbaridad Para que piense Que no Que Bitcoin No tiene nada que ver Con los mercados Tradicionales Y no le afecta ¿Vale? El Nasdaq Un 1.18 Es una auténtica Barbaridad En un día Nueva York Bueno Tampoco Le ha afectado Demasiado Y el SP500 Bajando un 1% En el SP500 Como podéis observar Es una vela grande Y está bajando Bastante más ¿Vale? Esta vela Una vela grande Si lo veis Son velas más chiquititas Normalmente Velas grandes Son bastante más Raras Normalmente son velas Muy chiquititas Se mueven un poquito Un 1% Es una auténtica Barbaridad En el SP500 Y Esto se traduce En que Bitcoin Pues está en un 3 Tampoco es mucho Para lo que es Bitcoin Pero Lo que no paguemos hoy Lo podemos pagar mañana ¿Vale? Hace poco Hacía una comparativa De qué pasó Aquí En la crisis COVID ¿Vale? Podemos verlo En un momento Porque yo creo Que puede ser interesante Para que veáis De qué forma Más tonta Que puede afectar O no Vamos a ir a marzo ¿Vale? Algo Y puedes cagarla O no cagarla Fijaros que Vamos descompasados Aquí Esta primera vela Y esta segunda vela De caídas ¿Vale? Que ya eran importantes Bitcoin Esto estaba bajando ¿Veis? Y Bitcoin Sin embargo Estaba subiendo ¿Vale? Esta vela Y esta vela Son esta vela Y esta vela ¿Vale? Yo me muevo Y veis que se mueven paralelo ¿Qué pasó en estas fechas? Que hubo Demasiado Subnormal Que dijo ¿Veis como Bitcoin Es el potente? ¿Veis como Bitcoin Cuando somos un mercado Así de chiquitito? ¿Vale? Y hubo mucha gente Que palmó mucho dinero Muchísimo dinero Que le fundió Precisamente Porque esos son normales Decían que Ya era el crash De la economía mundial ¿Vale? Y que Bitcoin Estaba aguantando muy bien ¿Qué pasó? Que Bitcoin A los dos días Este día No, bueno No pasa nada Porque hemos caído poco Y fíjate En comparación De lo que ha caído Bitcoin Lo que ha caído El resto Buah El resto ha caído Mogollón Y fíjate Bitcoin Nada Vale Muy bonito ¿Qué pasó después? Pues que Fijaros La pedazo O sea Lo que no pagamos antes Lo pagamos En una sola vela De golpe La mecha Del día siguiente Claro Entonces Cuidado Porque lo que los mercados Descuenten ahora Bitcoin Lo puedes contar Uno, dos o tres Incluso días después ¿Vale? Mucho cuidado Con esto ¿Veis como la caída Fue muchísimo más brusca De lo que fue aquí? Que al final llegó al mismo sitio Al final nos hundimos Exactamente igual Entonces Si los mercados ¿Qué os quiero decir con esto? ¿Vale? Que No os fíjais demasiado De los cerebritos Que os dicen Que es que Bitcoin Es la pera limonera Y no va a caer Porque Si los mercados caen Bitcoin Va a caer Sí Sí O sí ¿Vale? Entonces Tener muy presente Las zonas que tenemos De rebote Tener muy presente Que no somos inmunes A lo que pase En el resto de mercados Y Un punto muy importante Sigo diciéndolo Y llevo meses 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 Diciéndolo Bueno Pues casi No desde el año pasado No porque sería mentira Pero desde febrero Sí Nuestro canal Al que seguimos A ver si algún puto día Lo rompemos Y vamos para arriba Pero de momento No quiere Está acumulando ahí En la zona A ver si Nos da una alegría Coño Si yo lo que quiero Es que suba Yo no quiero deciros Tío Es que esto es una mierda Que nos vamos para abajo Y posiblemente Nos vayamos al TP2 O un poquito más arriba Yo quiero que nos vayamos Al TP2 Pero a este Al de 50.000 Ese es el que yo quiero De verdad Os lo juro En fin No os robo más tiempo Muchas gracias por estar ahí Cualquier duda O cualquier pregunta Podéis ponerla En comentarios Que ya sabéis Que yo siempre 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 Contesto Si la pregunta Es inteligente Contesto Si la pregunta Es estúpida También contesto No pasa nada Señores Señoras A descansar Y lo que digo siempre Invertir con mucha cautela Y que la paciencia Os acompañe Chau Si la pregunta Gracias por ver el video.